Continuamos con los comentarios de don Álvaro Alvero. ¿Qué sería una base para quejarse? Miren, el doctor Rafael García Álvarez es un eminente psiquiatra que se ha preocupado por los problemas sexuales de la juventud dominicana, desde el niño hasta el adulto. Un gran trabajo de Rafaelito, que es un amigo personal de este servidor. Rafaelito propone que los violadores de niños sean castrados. Entonces, bueno, usted podría decir que es una medida excesiva, que es una medida exagerada, que es una medida de un alcance tremendo, ¿verdad? Pero yo considero que no, que si eso logra establecerse, sería un paso de avance para frenar a aquellos que abusan sexualmente de los niños. Señores, no puede haber un crimen mayor, no puede haber una acción más negativa, más funesta, más perjudicial. Desde el punto de vista individual, colectivo, social, sexual, psicológico y sociológico, que usted ver a un individuo que ha sido apresado y se le ha comprobado la violación de niños. Ahora, doctor Rafael García Álvarez, yo me pregunto, bueno, la castración y si después en los avances de la ciencia estos pedófilos reciben algún tipo de tratamiento que les restituya la condición para volver a violar niños y niñas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tú me dirías, Rafaelito, que yo estoy exagerando y no creo que exagero. El avance de la ciencia nos deja frío, es una cosa tremenda. Entonces, ¿hasta dónde la castración es algo definitivo para ir en contra de los pedófilos? ¿Por qué ese mismo avance de la ciencia, esos mismos logros de la ciencia podrían degenerar en un restablecimiento, llamémosle del orden, del orden no, del desorden sexual, para que estos malditos continúen violando niños, violando niñas? No puede haber una acción, repito, más malvada que esa, más cobarde que esa. Entonces, bueno, aplicar, aplicar una medida de esa naturaleza de la castración puede ser una solución, pero también los que estén haciendo eso o los que hagan eso podrían esperar que el avance de la ciencia les restablezca la condición para volver a violar niños y niñas, volver a la castración. Entonces, usted me dirá, bueno, pero si esto es radical, contundente, ¿qué otra cosa puede haber? Ustedes saben qué otra cosa puede haber, pero en la República Dominicana las leyes no contemplan la pena de muerte. Que sería, a mi juicio, el castigo que merecen los que se dediquen a ese tráfico humano tan maldito, que por el solo hecho de llevarlo a cabo, ya usted está condenado a desaparecer de la vida, porque usted no es un ser humano, usted es un monstruo, que hay que frenar de una forma definitiva, sin que en el futuro pueda aparecer algún logro científico que les restablezca la condición de... de... ¿para qué? Para eso mismo, para continuar, para continuar violando, porque llegan al punto de que violan al niño y a la niña extraño, pero también violan a sus propios hijas, a sus propios hijos, a sus sobrinos, a los niños que conviven con ellos en sus casas, son monstruos, no sé cómo definir lo que representan esos malditos, de manera que es radical, ¿verdad?, como última acción lo que propone el doctor García Álvarez, de entrar en la castración para aquellos pedófilos, para aquellos violadores de la inocencia de los niños. Ahora bien, yo me radicalizo en ese aspecto y considero que hay que ir más lejos y que ojalá en nuestro país se establezca para determinados delitos como ese la pena de muerte para entonces castrarles la vida para que no lo vuelvan a hacer. Vamos con unos comerciales, Esteban, y regresamos con el teléfono y el pueblo. ¡Francis! 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 ¡Francis!